Oye, yo, es el despegue wey, estoy en casa Black Monkey, Groovy está atrás de los controles, con los de siempre wey No tengo un Mercedes, tampoco traigo un Impala, solo traje dos rolados y lo mejor de mi cuadra El que no duerme come más, eso todos lo sabemos, voy soñando sin dormir, viajando sin tomar ni un vuelo, no No tengo un Mercedes, tampoco traigo un Impala, solo traje dos rolados y lo mejor de mi cuadra El que no duerme come más, eso todos lo sabemos, voy soñando sin dormir, viajando y au Con pocos locos con los que ando vacilando aquí en el hood, lo que antes no tenía nada Y ahora tocando en el club, a 180 en la autopista rumbo al after con el crew Esa flaca, esta mañaca radica allá por el sur, un déjà vu, el que me he vivido anoche Coronamos bien maquín y ahora le quitaré su broche, ya es mi diablo sin censura, sube la temperatura En la cabina diario zumba, subiendo como el espuma, se me está yendo la vista pero nunca la visión No traiciono y si traicionas, neta que no habrá perdón, voy sobre otra dirección, ando en busca de lo mío Tengo mucho por hacer, mami te soy hasta escrito wey No tengo un Mercedes, tampoco traigo un Impala, solo traje dos rolados y lo mejor de mi cuadra El que no duerme come más, eso todos lo sabemos, voy soñando sin dormir, viajando y au Loco por naturaleza y rapero por decisión, tú lo haces por interés, yo a los trece rompí el camión Con la barriga vacía, con la misma decisión, de un día llenar un concierto, una noche por Nueva York Así es la cosa, por donde nos tocó estar, niños por sentirse héroes hoy en día ya no están Dime de qué sirve el paro si no lo vas a gastar, si un día te ven en la cima pero al otro ya no está Son problemas muy comunes que andan en mi vecindario, locos perdiendo la vida por andar fumando diario Le canto diario a la luna y ya conoce mi pasado, sabe de cada victoria y las veces que me arriesgado Si no sabes no te metas y mira para otro lado, aquí son ciegos, nadie escucha, ya nadie mira, está hablando De tanto morder el hueso, el colmillo y hacia afiladora, queremos la chuleta y sonar por todo tu estado Sonar por todo tu estado Agárralo pedo wey